Sector, salud y bienestar. Con casi 30 años de actividad, Drasambi se ha convertido en una de las empresas del sector de la salud, la belleza y el bienestar más consolidadas de nuestro país. Óscar López y Rosa Bermejo comenzaron su actividad en 1993 con un pequeño negocio familiar de productos naturales y hoy Drasambi se ha convertido en una compañía con más de 200 empleados que distribuye en más de 4.500 puntos de venta y dispone de un catálogo de más de un millar de referencias. Hablar de Drasambi en León es hablar de marca amiga, de oportunidad de empleo y de desarrollo. Su actividad ha conseguido traspasar fronteras, cuenta con cinco filiales y se distribuye y comercializa en más de una docena de países de Latinoamérica, China, Taiwán, Estados Unidos, Albania, Francia o Portugal. Drasambi es una compañía especializada en suplementos alimenticios y deportivos, cosmética, ecológica y alimentación bio. Además, en los dos últimos años ha aumentado su producción con la línea de productos naturales para perros y gatos, Dr. Green y otra especializada en aromaterapia, Vitaroms. Villadangos y Valdelafuente centralizan la actividad con un laboratorio propio, dos plantas de envasado y tres centros logísticos de almacenamiento y distribución. Esto ha permitido que líneas como Colmar, Oseogen, Flavogen, Vitalpur, Inmunol o Ecosana también se hayan hecho un hueco en numerosos países por su gran eficacia y seguridad. Su eslogan reza, Drasambi marcando la diferencia y desde COPE somos testigos de que así ha sido durante las últimas décadas. Premio a la expansión nacional e internacional, Drasambi. 들어gados en aromaterapia. La esudación nacional, 5 pantal Patricia y Luciana mental. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Después de esta presentación, pues casi me voy ya para casa. Muchas gracias. Bueno, primero, enhorabuena a COPE. Es vuestra fiesta. Sois magníficos. COPE Nacional es una cadena número uno, pero COPE León es excelente. Dicho esto, después de esta presentación, estoy un poco emocionado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a abreviar. Te agradezco, Rosa, todo el acompañamiento que me has hecho. Tienes todo mi respeto, mi cariño. Lo tienes todo. Eres una persona magnífica, indispensable en toda la vida mía. Y bueno, Drasambia es una empresa para disfrutarla. Somos 200 trabajadores. Hay parte de ellos aquí. Sin vosotros, yo no tengo nada que hacer. Estamos en un momento fantástico. Somos más que grandes. Somos muy buenos. Hacéis todos que seamos muy buenos. Y bueno, sería una historia magnífica de contar desde el inicio hasta los tiempos que estamos. En algún momento, a lo mejor, hasta escribo un libro. Lo convierto en top ventas también. Y bueno, pues muchas gracias por este premio. Es el premio a la dedicación. Somos de León. Estamos muy orgullosos de ser leoneses. Y a los empresarios de León, ole. Ole y ole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.